Mira mano, me hace que ver lo que estoy viendo Mira Este goso está dando vueltas Mira Fíjate, y esto no hemos parado ahí Mira, y da vueltas Mira mano Me hace que ver lo que estoy viendo Mira Este goso está dando vueltas Mira Y esto no hemos parado ahí Mira, y da vueltas Mira mano esta cosa está dando vueltas? mira fíjate y hasta lo hemos parado ahí y da vueltas